¿Senos pequeños o flácidos? ¿Glúteos caídos o planos? No te conformes con el tamaño de tus senos y glúteos. Dales más tamaño, firmeza y forma de manera natural, fácil y segura. Te presentamos Uplift. Aumenta y levanta tus senos. Reafirma y tonifica tus glúteos. Sin operaciones ni postizos, mi gusto creció una talla. Nada de operaciones, todo es natural. Ahora uso ropa más atrevida y más sexy. Los activos de Uplift trabajan a nivel celular, pasan a través de la epidermis, cruzan la dermis y llegan hasta la hipodermis para aumentar, reafirmar y tonificar. Sin hormonas ni silicones, es decir, sin riesgos para tu salud. Uplift te ayudará a pasar de copa A a copa B o de B a C. Y si nunca pudiste llenar los gis, prepárate para ajustarlos a la perfección. Llama ahora por Uplift Gusto y recibe totalmente gratis Uplift Glúteos. Solo para las primeras 45 órdenes. Apresúrate. Con Uplift aumenta y levanta tus senos. Reatima y tonifica tus glúteos. Hazlo ahora. Llama ya. A mí me gusta mi cuerpo, pero siempre quise tener más pompas. Era un sueño en mi vida. Hice todo el ejercicio que me recomendaban, pero nada. Empecé a ver lo de las operaciones, pero es peligroso y muy, muy caro. Así que decidí esperar a que sucediera un milagro. Y de pronto llegó justo a tiempo. A mis 24 años encontré Uplift. Y vean esto. Vean qué pompas. Sí, se las debo a Uplift. Nada de operaciones ni nada de cosas artificiales. Todo es natural. Te lo aplicas y tu cuerpo reacciona. Ahora uso ropa más atrevida y más sexy. Después del embarazo, mis senos no tenían forma. Eran blandos y pequeños. Relación con mi pareja iba cada vez peor. Iba a operarme, pero ya no fue necesario. Con Uplift gané una talla y están más firmes que nunca. Me da gusto verla contenta y de buen humor. Hemos recuperado nuestra vida de pareja porque ella se siente más segura. Y a mí me encanta su nuevo look. ¿Por qué conformarse con un busto pequeño o flácido? ¿Con unos glúteos planos o caídos? ¿Piensas que a los hombres les atraen? Está demostrado que tener un busto y glúteos atractivos tiene efectos psicológicos positivos en la confianza de las mujeres. Ahora, gracias a la fórmula única de Uplift, lograrás aumentar, reafirmar y tonificar el busto y los glúteos rápidamente. En muy poco tiempo ganarás confianza en ti misma, mejorarás tus relaciones sexuales y complacerás mucho más a tu pareja. Uplift, más atractiva que nunca. Todas las mujeres queremos un busto atractivo, firme, de buen tamaño. Y lo mismo pasa con los glúteos. Cuando la firmeza se ha perdido o el tamaño no es el deseado, en las mujeres se genera conflicto, traumas, complejos. Y bueno, pues por eso es que se ha creado Uplift. Uplift surge en un laboratorio de Francia, en donde se han realizado estudios en vitro y en vivo para garantizar los mejores resultados. Y en este momento nos estamos enlazando hasta Francia, con el científico mexicano Iván Fuentes, líder en el proceso de desarrollo de Uplift, quien nos proporcionará las bases científicas que garantizan sus resultados. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora platíquenos, por favor, ¿cómo es que trabaja Uplift y por qué es tan eficiente? Los activos de Uplift trabajan a nivel celular, pasan a través de la epidermis, cruzan la dermis y llegan hasta la hipodermis, donde se integran para aumentar, reafirmar y tonificar. ¿Y cuáles son los principales activos de Uplift? Su ingrediente principal es de origen vegetal y es conocido como zarzaza apogenina, el cual es extraído de una planta conocida como animarrena. La zarzaza apogenina genera el incremento de volumen y se complementa con una serie de activos con los que se reafirma e hidrata la piel, tales como extracto de ranella, proteína de soya y de trigo hidrolisado, entre muchos otros. ¿Y cómo funcionan? Los senos están compuestos en un 10% por tejido glandular y conectivo, un 90% por tejido adiposo, del cual depende el tamaño del seno. Entre más tejido adiposo se tiene, más grande es el busto. Así que justamente en esta parte es donde se concentran los activos de Uplift. La zarzaza apogenina, al llegar a la capa más profunda de la piel, estimula la generación de nuevos adipocitos y el crecimiento de los ya existentes. De esta manera se fortalece el tejido adiposo y comienza a aumentar el tamaño del busto de forma controlada. Las imágenes en la pantalla con el color rojo muestran esta reacción en el cultivo de adipocitos, logrando un efecto hasta del 35% de aumento. Se trata de una reacción natural libre de hormonas. ¿Y qué sucede con los glúteos, ingeniero? Exactamente lo mismo, aun cuando en esta zona sí hay músculo, de cualquier modo los activos penetran hasta la última capa de la piel, influyendo en el crecimiento del tejido adiposo y por tanto de la zona glútea.